El garrón que me vengo a comer, se me va a echar la culpa a mí. Vos precisás un color cálido como el mío. Ay, alguien que me habla bien, qué suerte. Flaquito, cuando te pinte vas a ver lo que es el brillo. No hay hombre que se resista a mi sol bien amarillo. Mucho sol trae sequía y nunca te olvide, flaco, que amarillo son los breños que venden sus sindicatos. No les hagas caso, es una chanza carnavarera. Si será noble mi color, que todo con el tiempo va quedando amarillo. Hasta las hojas de aquellos libros que tú leías cuando eras un niño. Yo cuando era niño, amarillo me acuerdo de la hepatitis. No me digas, tres cruces. No, en la teja fue. Bueno, pero de esa misma época, ¿te acordás cuando venía papá del trabajo? Me acuerdo, sí. Mamita lo esperaba que en la sopita de papá mojaba el pan. Qué lindo, mirá que muchas cosas cambiaron ahora. No digas. Vení que te cuento, vení. Y hacía piché oscuro yo. ¡Resistiré! ¡Qué grelas que hay en casa hoy! Hola, 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 hola mi amor. Hola vieja, ¿cómo te fue en el trabajo? Ay, terrible, no puedo más de las piernas. Sí, no me pises ahí que acabo de limpiar, che. Pero la rey de las piernas, cosa va. Bueno, no te pongas así, cálmate un poquito. A ver, ¿qué le hiciste de comer a tu mujercita hoy? ¿Qué te vas a comer con la plata que me dejaste? Nada, compré un hueso y una sopa. ¿Qué querés que haga? ¿Una sopa, nada más? ¿Qué querés que haga con 20 pesos? ¿Un pato en la naranja? ¿Qué querés? Bueno, vení, papi, dame un besito. No, dejáte de tocarme, por favor, te lo pido. ¿Por qué no te preocupás de los nenes? Que me hacen la vida imposible. Ya les dije, cuando venga tu madre vas a ver. Ay, seguro. Trabajo 15 horas por día y cuando llego a casa tengo que hacer de la mala de la película. Mala. No me hagas acordar. ¿Sabes lo que vi hoy? ¿Qué? El final de Resistiré. Murió Doval. ¡No! Qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, pero no estés triste, papi. Dejate de tocarme, por favor, siempre. Igual. Yo necesito tiempo. No es que venía. No, no. Es así, ¿no? Es así, sí. Es así. Dejá. Yo no... Pero está bien. Acariciame. Bueno, que soy un perro. Bueno, bueno, eh, 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 eh. Dejame. Pongas así. No. Bueno, está siempre pensando lo mismo. ¿De dónde vendrás tan alborotada vos de la calle? Ay, ya está el ovárico. Sí. Ah, ovárico, seguro. Porque yo estoy acá, ¿no? Dejame. Dejame que voy a limpiar la losa. Ah, ya que vas a la cocina, tómate dos aspirinas. Pero para qué si a mí no me duele la cabeza. Ah, no te duele la cabeza. Dejá. Dejá. Ah, vení. Dejá la cocina para mañana y ponete el calzoncillito ese de Dumbo que tanto me gusta. ¿Qué me vas a hacer una mamografía? Ah. ¿El de Dumbo? Sí. ¿El de la trompita? Sí, el de las orejitas. Lo colgué en la cuerda y se me voló. No. Me salvé. Bien, muy bueno. Justo ahora. Lo único que me falta es que sea tu madre. No. Mamá viene mañana, se queda 15 días, ¿no? Buenas noches. Hola. Unas preguntitas para una encuesta, ¿puede ser? Sí. Bueno. Bien, dígame, ¿televisión por cable? No. ¿Telefonía celular? No, no tenemos. ¿Gas por cañería? No. ¿Lava ropa? Soy yo. Pero dígame, señora, ¿qué es lo que tiene? Las ollas semivacías y una vela en la repisa, en la parrilla una planta y en la hiladera un oro suiza. Muchos recibos sin paro y en el bolsillo un agujero, pero nos sobra coraje y nunca falta un te quiero. La caricia al hijo que adoramos, que respeta la enseñanza que heredamos. Y un montón de sueños y esperanzas que ni bocos lograrán robarnos. Y tenemos la horda desintagra, lo que muchos tendrían que envidiar. ¿Saben de una cosa? Discúlpenme. Está bien, es que escuchando y mirando se aprende. No se puede juzgar a la gente por lo que tiene, nunca lo tiene. Si para ser dueño de la torta, los principios y el alma no importan. Yo me pregunto, ¿quién es más pobre? ¿De qué te vale tener, y tener, y tener, si te olvidas de reír, ser feliz y querer? Todo es mentira, eso no es vida. ¿De qué te vale tener, y tener, y tener, si en el campo no hay lugar para lujo y placer? ¿Te vas desnudo? ¿Cómo viniste? Solo te quedan, lo que viviste, ni la riqueza, la codicia, ni el egoísmo, de nada valeré. Lo más puro, te lo perdiste. Yo me perdí la oportunidad de elegir mejor, cada vez me compasí. Vos te lo perdiste por no elegirme a mí. Vení un poquito y pensá, vení, vení. La paloma de la paz, la barba de Papá Noel, las canas de tu madre. ¿Qué te recontra? Blanco el color que necesitas, blanco de novia enamorada. Blanco el color de cocaína, blanco del buquín y la radiada. No, no, blanco, no. Vení conmigo y animarte a pasar el desafío de la blancura. Ahí vamos, vamos por ahí. Esta túnica blanca siempre esconde en el alma una pasión. Una pasión. Primero fui maestro y largué al ver el sueldo un lágrimo. Un lágrimo. Nada. Pedía y no me daban nada. Ni libros, ni cuadernos, ni lápices, pupitres, pizarrón. Nada. Entonces un buen día cambié de profesión y fui doctor. Bien, doctor. No, también. Y no tenía camillas, ni gasas, ni remedio, ni inyección. Nada. Nada. El pobre se quedó sin nada. Y al verme todo de blanco me dije, salvado, soy carnicero y me lleno de guita. Y otra vez le reé. Se vino la cosa. Y otra vez le reé. Llegó la inflación. De nuevo le reé. Subieron la carne. Ay, cómo le reé. Por la exportación. Y acá estoy, esperando que venga algún marciano a comprarme un pulpón. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.